Salvo que vivas en una burbuja, supongo que te debes haber enterado del quilombo de la semana. Pero si sos de esas personas que no entendieron del todo lo que pasó entre Reddit y Wall Street, quedate en este video. Esto es Vamos a Ver. Vamos por lo primero. ¿Qué es Reddit y qué es Wall Street? Reddit es una red social hiper, mega, recontra, famosa de internet, donde los usuarios suben memes, hacen preguntas o suben tutoriales de lo que sea. Si bien su crecimiento diario es enorme, en Argentina todavía no explotó en popularidad como si lo hicieron otras redes sociales. Ojo, hay miles de argentinos que la usan, incluso tienen una comunidad de argentinos bastante grande. Para que te des una idea, todos los memes que ves en Facebook, Instagram o Twitter salen de Reddit. Sí, todos. Antes pasaban de Reddit a Taringa y de Taringa al resto, pero como actualmente Taringa está muerta, pasa de Reddit al resto de redes que no sean Taringa. Taringa, que en paz descanses. En el 2020, Reddit fue la página número 18 más vista del mundo, más visitada que Twitter, Twitch, Ebay y Pornhub. Espera, ¿le ahí bien? ¿Pornhub? No, no, no. Esto tiene que ser un error. La página tiene más de 300 millones de usuarios registrados, y a eso hay que sumarle las visitas que recibe a diario por parte de usuarios sin registrarse. Ya te expliqué qué es Reddit. Y ahora, ¿qué carajo es Wall Street? Bueno, básicamente es un mercado yankee en donde se compran y venden acciones. Fin. Todo empezó cuando unos usuarios de Reddit dijeron, Che, ¿y si nos ponemos de acuerdo entre todos y nos cagamos comprando acciones para hacer que grandes empresas millonarias pierdan parte de su fortuna? Y todos los usuarios dijeron, ¿me sirve? Básicamente, las grandes empresas apuestan en contra de empresas más chicas o que estén en riesgo de caer en bancarrota. Si estas empresas se funden, las grandes empresas ganan y se vuelven cada vez más grandes. ¿No entendiste? Dejame que te lo explique mejor. Viene una empresa grande y pide prestada una acción. En el tiempo que la tiene, la vende para luego volver a comprarla y volverla a vender. ¿No entendiste? Yo tampoco, saludos. A ver. En el momento que la empresa vende esa acción, por segunda vez, se queda con la diferencia del valor que tenía al principio. O sea, te prestaron una acción que vale 100 pesos y la vendes a 100 pesos. En el transcurso de unos días, esa acción baja a 50 pesos. La compras a 50 pesos y la vendes a 50 pesos. O sea, hiciste 50 pesos de ganancia. Es como si mi amigo me prestara una placa de video. La agarro y la vendo por 50 mil pesos. A la semana la placa bajó a 30 mil. La compro a 30 mil y se la devuelvo a mi amigo. Mi amigo tiene su placa de video nuevamente, pero yo acabo de ganar 20 mil pesos. Los pibes de Reddit se juntaron y eligieron a la empresa GameSpot. GameSpot es una tienda de videojuegos que estaba por caer en bancarrota. Decidieron comprar acciones de la compañía masivamente para hacer caer a los gigantes de Wall Street que especulaban en contra de esta tienda. Si una empresa grande apuesta a que las acciones de una empresa chica bajen, y no bajan, los grandes pierden millones. Si querías comprar una acción, en GameSpot te salía cerca de 3 dólares. Y después de toda esta movida, llegó a tener un pico de 500 dólares y un promedio de 150 dólares. Las acciones compradas por cerca de 30 mil usuarios de Reddit hicieron perder millones a empresas millonarias. Usuarios que gastaron poco, otros mucho, algunos gastaron ahorros, otros quizá les sobraba la plata. No importa. En fin, se pusieron de acuerdo y lo hicieron. Unos capos los taringueros yanquis. Pero acá no termina nada, porque los usuarios querían seguir comprando. Pero, Robinhood se puso la gorra. No, este Robinhood no. Este. Robinhood supuestamente es la aplicación más fácil y de menos requisitos para comprar acciones. O sea que en este caso, en donde un grupo de taringueros yanquis que por ahí nunca habían comprado acciones, ni tenían experiencia, la mejor opción era esta aplicación. El tema está en que cuando pasó este quilombo, Robinhood anuló la compra de acciones de empresas como GameSpot. Inmediatamente, todos los usuarios y con justa razón se le fueron al cuello. Le llenaron de comentarios negativos en las stores de las aplicaciones, que aunque no parezca tanto, eso puede influir y bastante en las descargas que tenga en un futuro esa aplicación. Estos empresarios buitres evidencian dos cosas. La primera es que los empresarios defienden el libre mercado cuando les conviene. Cuando le meten el dedo en el culo como hicieron lo de Reddit, no se la bancan y automáticamente hacen la segunda cosa que evidencian. Tener poder, contactos e influencia con las diferentes aplicaciones. En este caso, Robinhood. Dejándonos con la siguiente duda. ¿El libre mercado es libre realmente? Porque en casos como esto, tan libre no parece ser. Llegando al final del video, solo me queda recalcar algo de lo que nos estamos dando cuenta todos. Estos buitres que se lucran de los que se funden, ¿vieron cómo un grupo grande de usuarios en internet lo jodieron? Están demostrando tener miedo. Y no miedo de que se vuelvan a juntar un grupo. Miedo de que la próxima vez sea una multitud. Si llegaste hasta acá, te pido por favor que me dejes un comentario, un me gusta y que te suscribas a mi canal. Lo haces en segundos y a mí me ayudas un montón. Nos vemos.